Y ya que estamos hablando de eventos que congregan a productores de la región, tenemos que mencionar AgroSUR, esta exposición que tuvo lugar en Concepción y que fue organizada por la Sociedad Rural de Tucumán. Congregó a empresas proveedoras de insumos, maquinaria agrícola y automotrices. Aprovechamos el momento para presentar nuestros productos y sobre todo a la gente que nos va a dar gente de campo como hace poquito que estamos en Tucumán. Así que trabajando nuestros productos Gridwall en las Picat Wingle 5 y Wingle 6. Y confiamos mucho en que la gente los vaya conociendo. Aparte porque estamos en 100 países, Argentina fue el último que abrió, sabemos que es un éxito en el resto. Así que Argentina no creo que se escape de ese éxito que está teniendo la marca a nivel mundial. Tenemos una bonificación de hasta 75.000 pesos según el producto. Sobre el precio final, después vemos cómo se desarrolla el negocio. No obstante, vamos a seguir con esta bonificación hasta fin de mes en José Colombre 152. Bueno, estamos participando acá en esta expo, Agrosur. Traemos todo lo que es la línea de tractores en baja potencia, que apuntan a todo lo que es el sector citrícola y frutiortícola. También tenemos en la línea de yomel, la parte de forraje, digamos, todo lo que es enfardadoras, rotoenfardadoras y enfardadoras prismáticas. Como así también en la parte de roturación de suelo, tenemos la línea de rastras, distrimac, también tenemos el escoltier, cultivadores de campo y demás. Quería comentarles a los que nos conocen ya desde acá de la sucursal de Concepción, comentarles un poco que ya hace un año, ha hecho ahora en estos días, estamos también con una sucursal en San Miguel de Tucumán, la cual está ubicada en el acceso al empalme, digamos, de la ruta 9. La dirección sería ruta 9, 1283, sería el sector de la Astenia. Así que bueno, ahí nos pueden visitar la gente de Tucumán y tenemos todo lo que es la gama de maquinarias, como así también todo lo que es servicio de postventa y repuestos. En esta oportunidad estamos acá presentes en Concepción, en esta ciudad, una ciudad muy linda. Nos tocó un hermoso día, un predio realmente muy bien, muy bien preparado. Mi gente preparó muy bien el stand, estamos muy contentos. En esta primera Agro Sur, la verdad que es una participación especial para nosotros, no participamos mucho en la zona del sur de la provincia y bueno, tomamos la decisión de participar porque era realmente una deuda pendiente con la gente y clientes de acá. Así que vinimos para estar y compartir un poco más con ellos. Como empresa venimos a ofrecer toda la línea de productos que tenemos, que es una amplia gama de tractores, cosechadoras, pulverizadoras, sembradoras, equipos de cultivo y maquinaria vial incluso. Así que la idea es mostrar el potencial de cada marca que representamos, donde tenemos marcas de primera línea, así que donde hay muchos clientes que ya son estos usuarios y bueno, queremos mostrarles las nuevas tecnologías que tenemos. Bueno, la parte que es postventa, nosotros tenemos una postventa bastante personalizada en el campo realmente. Tenemos técnicos que apoyan mucho y acompañan mucho el tema de la postventa y a su vez, después de la parte de servicios, está la de repuestos, que también contamos con un acto muy bueno de lo que es repuesto en general. Así que todos los que vendemos, la prioridad es la postventa. No solamente la venta del equipo, sino la postventa por una cuestión de que queremos que los equipos realmente funcionen como corresponde y no paran.